El licenciado José María Tapia Franco, Director General para la Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobernación. El licenciado Fernando Ortega Bernés, Gobernador Constitucional del Estado. El licenciado Fernando Ortega Bernés, Gobernador Constitucional del Estado. Los municipios que resultaron con las mayores afectaciones por este evento de lluvia fueron Chambotón, Candelaria, Carmen y Palizano. El Consejo Estatal de Protección Civil realizó seis sesiones a lo largo de este periodo en las cuales coordinó las acciones de preparación y atención a las poblaciones afectadas. Dentro de estas acciones se encuentra la canalización de insumos recibidos del Fondo de Atención a Emergencias tras la declaratoria de emergencia emitida por la Secretaría de Gobernación el pasado 5 de junio. ...del Secretario de Gobernación y del señor Presidente, sino en el mío propio, derivado a las cantidades de aguas acumuladas que ha tenido el Estado. Un mensaje a todos los campechanos y el reconocimiento expreso al Sistema Estatal de Protección Civil, a la subcoordinación en el Senecam, ...y a todas las autoridades municipales que intervinieron en esta atención de la emergencia, ya que una vez más tuvimos algo blanco en Campeche, sin ninguna muerte, ...que es lo más importante para el Presidente de la República en la Secretaría de Gobernación y para usted lo personal. ...esto, el Fondo de Desastres Naturales regularmente tiene reglas, no regularmente, tiene reglas muy precisas en las cuales se han basado las autoridades que me han antecedido ...para tomar las determinaciones y poder así enfrentar los desastres naturales. ...y que es solidario, amplio, oportuno, suficiente, del Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, ...manifestado a través de la Dirección General para la Gestión de Riesgos, de la Dirección General de Protección Civil, ...del Gobierno de la República, se hace de manifiesto una vez más, de manera subrayada, con su presencia aquí, entre nosotros, ...y nuestra manifestación de reconocimiento y gratitud por ese importantísimo respaldo del Gobierno de la República. ...valoro en todo su significado, el aporte y la coordinación de las distintas dependencias federales. ...se integran el Comité de Evaluación de Daños, les pedimos permanecer en el Salón para firmar el acta correspondiente. A todos ustedes, les agradecemos que tengan el mejor de los días. Muchas gracias. 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 Gracias.